Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos por fin al diario de desarrollo de Crusader Kings 2 en el que se anuncia la fecha de lanzamiento de Iron Century y nada más tarde y nada más temprano que el martes que viene ya tendremos a Iron Century entre nosotros para poderlo jugar. Me habéis preguntado si existe el Reino de León en esta fecha y efectivamente existía el Reino de León, creo que al principio del vídeo anterior comenté el monarca que estaba gobernando y también existía parte del Reino de Navarra y parte del Reino de Aragón, ¿vale? Así que en ese sentido, los que queréis jugar en la Península Ibérica, tranquilizaros y esperaros al final del vídeo porque hay novedades en la Península Ibérica que ni siquiera yo me había esperado, pero bueno, tiene un poco que ver con lo que algunos comentasteis ya de que el Nilo es navegable, ¿vale? Entonces ahora veremos, pero antes de entrar a eso vamos a hablar de un par de novedades que son 5 decisiones nuevas que van a estar disponibles para algunos personajes al principio de la partida y también, si no me equivoco, unos 6 linajes nuevos, ¿vale? El primero de todos se llama Brothers Legacy y es una decisión que va a estar disponible al principio de la partida para obtener el legado del tal Marjabi, ¿vale? que es una decisión especial para su hermano Bus Migir, que bueno, este tipo, pues, tomaremos esta decisión a cambio de perder prestigio ganaremos reclamaciones en bastantes ducados y autoridad moral reducida para los sunnis, pero bueno, una serie de reclamaciones bastante interesantes, ¿vale? La siguiente decisión es recuperar las tradiciones locales de Rus o quizá más promoverlas, más bien, dice, los gobernantes eslábicos de la Alemania del Norte, ¿vale? se pueden convertir básicamente a la cultura eslábica, ¿vale? Con esta decisión pues va a estar disponible para aquellos de cultura rusa y de fe eslábica. En tercer lugar, el Imperio Búlgaro, dice que no existía como tal en la... en el inicio, en 936, pero que aquellos fans de Bulgaria van a poder recrear el Imperio Búlgaro con esta decisión que la podéis ver por aquí, ¿no? Ganaremos prestigio y se nos garantizaría el Imperio de Bulgaria, ¿ok? La siguiente decisión es establecer el Cairo, que se ve que es una ciudad que no existía como tal al principio de la fecha tampoco existía en el 769 ni en el 867 y que es una ciudad que construyeron los Silicasid, si no me equivoco cuando acabaron conquistando a los... mientras al revés, los Fatimids cuando conquistaron a los Silicasid establecieron el Cairo como la capital de su califato. Así que en ese sentido, pues a cambio de dinero podemos convertir al Cairo bueno, la ciudad del Fustat la convertiríamos en el Cairo, ¿vale? Se establecería una nueva varonía bastante potente, que bueno, estará presente a partir de entonces. Y la última decisión, finalmente, establecer el Castillo de los Habsburgo, para aquellos que seáis fans de las mandíbulas extrañas, típicas de los Habsburgo, pues a vez que ahora se va a poder establecer el Castillo de los Habsburgo para aquellos que históricamente estaban en esa región. Bueno, finalmente, pues vamos ya a pasar a los linajes nuevos, hay seis linajes nuevos. Si no me equivoco, creo que los linajes son contenido de pago de Holy Fury, ¿vale? Así que es posible que esto sea parte de contenido... o sea, obviamente no te van a cargar nada extra por estos linajes, pero es posible que si no tienes Holy Fury no tengas acceso a ellos, ¿vale? El primero, la sangre de Ezelstan, pues básicamente aquellos que sean descendientes de Ezelstan de Wessex, pues de Wessex, perdón, pues tendrán más prestigio mensual, más habilidad de combate personal, más opinión de aquellos anglosajones, ¿no? Y nos dan un poco de información de Ezelstan. De Rudolf Belf lo mismo, no sé por qué lo estoy pronunciando en inglés, este tío creo que es italiano. No, de hecho es el de Borgoña el que formó la casa de Arles, el arelato, pues ahí lo tenemos, un linaje también para él. Y finalmente para Marjavid, que hemos visto antes que fue un rey persa pues bastante importante. No sé si fue el último de los zoroastrianos, ¿vale? Precisamente. Y luego hay dos especiales que son para las fes musulmanes. La primera es la fe de Abdullah, ¿vale? Que van a garantizar el liderazgo, pues de esta dinastía a lo largo del tiempo. Finalmente la sangre de Said, que fue famoso por conquistar Bahrein y establecer la república de Camartia. Bueno, pues sí lo tenemos. Y bueno, luego tenemos finalmente la sangre de Otto, el grande. Otto que puede fundar, puede fundar, perdón, el Sacro Imperio Romano. Y si conseguimos fundar el Sacro Imperio Romano siendo Otto de Alemania, pues finalmente nos recompensarán con este linaje que está bastante guapo. Más prestigio mensual, más opinión de vasallos y más habilidad de combate marcial. Y aparte, aparte hay una novedad, que esto creo que no está disponible en ningún linaje previo, linaje legendario o como lo queréis llamar, que es el bonus a ser elegido por los príncipes, ¿vale? Solo por tener este linaje, nuestra dinastía va a tener más probabilidades de que los príncipes electores la escojan como futura gobernante, ¿vale? Con esa monarquía electiva que ya hemos comentado en algún vídeo. Me trabo, joder. En fin, chicos. Estas son las últimas novedades de Iron Century, pero no os vayáis todavía porque ya se han publicado las notas del parche. Como digo, el parche será disponible de forma gratuita. Todo lo que hemos visto hasta ahora, salvo quizá estas dinastías, está disponible de forma gratuita para todos los jugadores. Y digo que estas dinastías, pues como mencionaba antes, no estarán probablemente disponibles para todo el mundo si no tienen Holy Fury, ¿ok? Porque creo que esto es contenido de pago de Holy Fury. Dicho lo cual, pues como digo, se han publicado también las notas del parche, que insisto, estará gratis el martes 28. Los que me preguntéis por la hora, seguramente a las 3 de la tarde esté ya actualizado el juego, 3 de la tarde hora española. En Latinoamérica supongo que será temprano por la mañana del día 19, ¿vale? Así que en ese sentido, ahí lo tenéis. Miento, del día 17 por la tarde noche, creo que es más o menos ahí. En fin, no lo sé. En fin, características, novedades, ¿vale? Por supuesto, la nueva fecha de inicio, Iron Century, en el 936, nuevas culturas, ¿vale? Esto no se lo esperaba la gente, la cerdeña y la eslovena. Nueva herejía chita, es decir, chita, perdón, es decir, una nueva religión, tal cual, la camartiana. Y ojo, reworks de mapa, que esto no lo han enseñado. En Portugal y en el suroeste de España, dos ríos navegables nuevos, que entendemos que será el Tajo y el Guadalquivir, supongo, son los más tochos. Uno a Ducada y tres nuevas provincias. La gente se ha pensado que las tres nuevas provincias están directamente en Portugal. Es posible que sean tres provincias de Portugal, porque la gente luego se estaba quejando en los comentarios de que Portugal tenía más provincias proporcionalmente a España. Pero bueno, esto hay que verlo, ¿vale? Cuando estemos dentro del juego. Y finalmente Egipto, que alguien se fijó en el vídeo anterior, que el Nilo se ha hecho navegable, hay siete nuevas provincias y tres nuevos ducados, así que creo que el Egipto es más interesante que nunca para ser jugado. Y por supuesto, como se introdujo Águia Sofía, ya lo mencionábamos, como una maravilla que estará disponible al comienzo de esta fecha, pues hay un nuevo modelo dedicado de propio al Águia Sofía, ¿ok? Dicho lo cual, hay una cosilla más interesante, esto de aquí. Quiero que os creéis con ello, que es que aquellos hijos bastardos, miento, aquellos hijos que no son bastardos, ahora tienen en cuenta los rasgos del padre a la hora de crecer, ¿vale? Es decir, los hijos que no eran bastardos, cuando iban creciendo, no tenían en cuenta lo bueno que era el padre en sus atributos, ¿vale? Ahora lo van a tener en cuenta y si el padre es muy bueno, pues conforme vayan creciendo, conforme se vayan haciendo mayores, ganarán más atributos, ¿ok? Así que esto es algo que no se tenía en cuenta y creo que es bastante interesante como un cambio que se ha introducido. Dicho lo cual, pues el hype más alto que nunca con este Iron Century, muchísimas ganas de echarle el guante y poquito más, chicos. Como digo, estará gratis para todo el mundo el próximo martes, intentaré hacer directo a ver si es posible. Así que nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!